Hey compadres, no, no, ese no es mi canal Hola, ¿cómo están? Yo soy Titis Y estoy aquí con mi querido y hermosísimo Pariente, vamos a dejarlo en pariente porque siempre Dice que soy su tío o su print, quien sabe que sea Pero soy tu pariente, es mi pariente, es mi tío El más grande, pero siempre dicen que nos parecieron Mucho, ustedes llegan aquí en los comentarios y si, tenemos Como que algo, yo ahorita que, yo digo que no Soy yo, soy yo, tú, mejorado Que opinen la gente, que ellos digan Vamos a hacer este video que se llama Las 50 cosas sobre mi, en este caso sobre nosotros Pero como somos dos, 25 y 25 Pero como estamos de oferta, vamos a hacer 10 y 10 ¿Qué te parece? Gabriel va a decir 10 cosas sobre mi Que él considera que son ciertas Y yo voy a decir 10 cosas sobre Gabriel que yo considero ciertas ¿Ok? Yo creo que primero empiezas tú Porque es tu canal y tú vas aquí en Ok, vamos a empezar con estos El gran fichis es chaparrito Es un enano, es una miserabilidad Dice que mide 1.75 pero no El que mide 1.80 soy yo, el mide 1.67 Esa es la realidad 1.67 No hay más, no vean en Wikipedia Eso mide, es una pesquilla Me parece bien, me parece bien Empezamos así Pues ya, ahorita les quiero decir Les quiero contar Vamos a empezar aquí como al yogur Samba de raza de la yogur Y la verdad duele Les tengo que decir que Gabriel es la persona más Pero más puntual de punto O sea, no es bromo Justamente hoy quedamos de grabar a las 6 y cuarto Y a las 7 y cuarenta va llegando Y el muy cínico No, quedamos a las 7 De todas maneras a las 7 y ya se ve Todo lo bueno tarda en llegar Todo lo bueno tarda en llegar Súper impuntual El más impuntual O sea, neta O sea, y tenía que decir ahorita Y llegué Y yo estaba medio serio O sea, que llevo a grabar Porque yo dije Ah, lo estaba esperando así Ahí sentadito desde las 6 Y no llegaba ¿Por qué es la mía? Está abierto videos de YouTube A mí no me engañes Ok, me tuve que agachar un poquito Pues porque su miserabilidad Como le dije Tengo que estar a la altura de él La segunda cosa Es una realidad Este chamaquito aquí Como lo ven De bonito De amable Simpático Es explosivo E impulsivo Es un total radical De repente puede estar súper feliz Y se de repente Te manda a la pegada Así ha sido desde chiquito Pero eso sí Pues bueno Lo acepto cuando sí ¿Es una realidad o no es una realidad? Es una realidad Y trabajo todos los días sobre eso Porque me ha tenido muchos problemas En mi vida Y sé Ese cambia corrión ¿Por qué? Ya no te acuerdas Sí, porque no soy astronauta O sea, YouTube Pues vamos por algo bueno Tengo que decirles Que Gabriel es dadivoso Y ayuda a la gente Como que se desprende del dinero Para él el dinero Es una herramienta de felicidad Para compartir Está muy chido Porque poca gente Es así Ah, pues hablando así Ok, tenemos que decir Que mi tercera cosa sobre Fichis Es que es una personita muy noble A pesar de que es explosivo E impulsivo Dentro de él caga un corazón de pollo Y después de dos o tres minutos Que hace algo malo Siempre, siempre se arrepiente Y empieza a llorar como muñequito No, no lloro Llora No lloro No lloro No lloro, pero sí O sea Siempre se arrepiente cuando hace mal Si hago mal, sí Si no Tengo que reconocer que es noble Este chamaquillo Y número tres Quiero decirles Que es algo muy asqueroso Y obviamente Gabriel No lo va a reconocer aquí Pero les tengo que decir Que a Gabriel le gusta Estar tendido Un domingo por la mañana Después de haber salido Tal vez en la noche De reventón Agarra su mano Lo dirige hacia Sus par de bolas Llamadas Que circula Lo rasca Y luego dirige Su mano hacia su nariz Y la huele Y eso No es cierto Total mentira Es así no lo acepto No es verdad Yo alguna vez lo he hecho Tengo que reconocerlo Pero porque Yo he llegado a toda la escuela Yo creo que eso Todos alguna vez lo he hecho Yo nunca lo he hecho Nada más quería ver Todos alguna vez Nos hemos rascado El rasca huele Tengo que decir Que huele A humanidad Lica A perfumito A barbocada Era más fruta No, no, no La cuarta cosa Sobre Pichis Que es una realidad Es que este muchachito Sobre todo antes Sobre todo antes Era muy peleonero Y accidentado Siempre tenía que yo Ir a rescatarlo De los lugares O de las fiestas Cuando era soltero Lo llevaba hasta la Cruz Roja Para rezanarlo No, no, no Era su salvador Es verdad Es verdad Cometía muchas imprudencias Pero les quiero decir Que una que otra vez Defendía Gabriel a puño Imagínense La nota como lo ven Esta, Rafa Esta Ah, ya no me acordaba Estaba a punto de casarme Con la pandita Y como unas dos semanas Antes fuimos a un lugar Y una señora se me acercó No, era una milf Era realmente una señora Era una señora Yo era grande 50, 60 años Ni siquiera así Burbeante No, es una señora Estaba ahí echando A felicitarnos Llegó el hijo de la señora Y le hizo así a Gabriel Como que Me empujó Para así Para atrás Y en lo que Yo me iba para atrás Este piruñita Le tocó Checa ese movimiento No ven mis pies Pero estaba moviéndose rápido Tenemos que decir Que estaba un poco borracho Aquel hombre Si no, si te hubiera partido Tu mamá Yo no podía pelearme Porque además me iba a casar Imagínense Mi rostro en la boda Cuarenteado Este no es ni bueno ni malo Bueno, no sé Depende con qué ojos lo vean A Gabriel le encanta El chocolate Es un chocolatero Como él solo Se compra sus chocolates Vaquitas Chocolate, chocolate También 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 le encanta La noche Ir por un mango Yo soy toda la azúcar Va con su mango La noche Y antes de dormir Se lo despedaza Y empieza Como vaca Como vaca rumiante Hace ese ruido Porque Pandita siempre ha dicho ¿Cómo le haces? Lo disfruta el mango Pero hace un ruido Tan asqueroso Da el coraje Se siente la diaya Es verdad Es verdad Y hasta la fecha Lo sigo haciendo Y ahora el que me regaña Es mi hijo pato Imagínense Mi hijo pato tiene más decencia Pero es que Disfrutar el Ven aquí en mis manos Con ese mango La verdad Número 5 De Fichis Después al final Voy a hablar de Pero tengo que decir La verdad Más verdadera del mundo Es que el Fichis Es un dragón O sea yo puedo estar 10 veces más gordo Pero este es un dragón Tragóncísimo Así asqueroso Yo creo que si su metabolismo No estuviera tan bien Estaría el triple De gordo que yo Pero gracias a que su metabolismo Es todavía medio de Veinteañero Treintañero Pues está gordito Simpaticón Te tengo problemas Una vez Se comió un pastel entero Por los cientos pesos Se ponen 600 pesos No me meto pastel 600 pesos Un día Compré una caja así De pasitas de chocolate Esos que venden En los supermercados grandes Y en una noche Se los acabó Sí, sí Sí, sí Súper atascado Pero atascado O sea no puedo dejar Ni nada O sea ¿Saben? Estoy atascado Le decía El Pestocomus ¿Sabes qué es el Pestocomus? No Es el pescado ese Creo Que así se llama Que se va comiendo Todo de la pecera Llegaba al refrigerador Y lo que había de sobras Lo que fuera Se lo tragaba Sí, no Y ahorita estoy sufrido Porque cada vez Con la edad Lo malo es que a esa edad No engordabas Ese ejercicio No, perdón Estabas así Estabas fracos ¿Ya dije que se rascabas bolas? Ya Todos los hombres Nos rascamos Gabriel Ustedes ya saben Que es un gran cantante Y un gran compositor Le tenía que echar flores Porque ya lo he destruido mucho Con eso de que Su rascadita de bolilla Eso no se va a olvidar Roja Y nada Me censura Por eso en todas las voy a decir Tu rascada de bolas Rascada de bolas Para que no ve Y el marrón decía Así, voy a representarlo Está el domingo Con sus pelo chino Así Así medio crudo Ay, huele a barbacoa Aforía La verdad Número 6 Sobre Fichis El Fichis Desde pequeño Bueno, siempre ha sido pequeño Pero desde más pequeño Siempre ha querido ser Reggaetonero Y en aquellos tiempos No existía el reggaeton Entonces existía el rap ¿Se acuerdan de Vanilla Ice? Din 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 Entonces yo tenía unos amigos En la cuadra Bien banda, bien banda Y hacíamos unas competencias de rap Y este mocosito de 4 años Un día llegó y me dijo Tío, yo quisiera bailar rap como tú Yo me acuerdo que Nadie se ponía como su cabello así Un picudo Una playita bien pegadita Como el Pepe el Toro Y unos tenisotes Unos audífonos Y yo lo veía Yo era fan de Gabriel Pues era mayor Ahí yo lo veía Pero si me dijiste eso Quisiera bailar como mi tío No me dijiste ni siquiera Me lo dijiste a mí Lo dijiste a tu mamá Quisiera bailar como mi tío Después de que le eché porras Aquí a este semental italiano Llamado Gabriel Que cantaba chido Que es un gran autor De música romántica También les tengo que decir Que nunca en la vida Se aprende las letras Ni sus propias letras Siempre que sube a cantar a un lado Va con su teléfono Así, así, así Y eso pues óyeme Es una verdad Más que una mala memoria Es una mala costumbre que yo tengo Pero sé leer las letras O sea, no estoy así O sea, si tengo la habilidad De estar leyendo el pronter ¿Sabes en el último video de Amor Eterno? Está así Daddy Yankee, Luis Miguel Todos tienen su telepronter Ahí leyendo las letras Me voy a comprar Lo que salga de las regalías Del disco de Amor Eterno Voy a comprar Es nada más para Hacerlos conocer Siete Fichis Es celoso, celosísimo Horrible Se mardió la panza Horrible O sea, nada más voltean a ver Sobre todo con la Paula Voltean a ver Es decir No, no, no Eso sí que no Horrible Antes sí era Enfermo de celos Enfermo Ay, sí, te lo juro Y si estuviera Pau Ahorita por aquí Despierta la trarilla Y les diría Pero no Antes sí era un monstruo De celos Yo les he platicado mil veces esto Pero después no fui cambiando Se convertía como en el ese De type 2 Sí, no Era súper celoso Y enfermo De celos A ver, una voltecita Acá vamos a competir Bueno, pero ahorita ya no Te lo juro O sea, eso sí No Otra cosa Del Chichis Y de subre Senos maternos Es que cuando sale de bañarse Tiene la mala costumbre Y molesta la costumbre También me molestaba De agarrar como 10 toallas Se envuelve como momia O sea, no tiene la decencia De secarse, ¿no? Se envuelve y deja que se absorbe Y se acueste en la cama Así como una hora Es un ritual Para renacer A la momia Al nuevo día Se conecta con lo anterior Hace que llegue tarde Como momia ¿Por qué me molesta que me ponga toallas? ¿Por qué llegas tarde? ¿Por qué te acuerdas que me quedas tarde? Pero bueno, o sea Por el toallas Sí es una cosa de... Sí, ¿cómo no? Tú estás chiquito Cuando un trapito te seca No, pero... O sea, yo salgo de bañarse Trapones Ya, ya tengo que reproducir aquí Pam, pam, pam Gabriel Se baña una hora Se momifica otra hora Ya, ya, ya No me gustó Este, la verdad No me gustó Poca creatividad Punto número 8 Sobre Fiji No, creo que no Es un doctorcito Porque tengo que aceptar Que tiene su título de doctorcito Pero la neta No sabe más que aceptar paracetamol Y aspirina Y aspirina Y a veces Ardido No, no, no No tiene la menor La gente Vamos arriba La menor idea Ni sabe Ni sabe recetar Nada Ardido Yo siempre laro Oye, me duele aquí Que me tomo No, tomate un paracetamol Ah, ya me perdí otro punto Eso me hizo perdón Otro punto Otro punto Oye Pum, pum, pum Cualquier cosa que escucha Que alguien le cuenta No, es que ayer a mi día Le dolió la garganta Le dolió muerte So facto O algo así Y él empieza Su mente empieza No manches Me empieza a doler aquí Y si Me está doliendo el brazo derecho No se lo paró Y se mete al Google Y ahí se empieza a investigar Y se cree doctor Y cree que sabe Y ya cree que lo tiene Y súper hipocondriaco Y súper así, eh Siempre, siempre así Sí, soy un poco hipocondriaco Tengo que aceptarlo Súper, súper Y aparte Más o menos Pero sé recetar mejor que él Pero ahí Investigo, me documento Me documento Punto número 9 El Fichis es un chaburrucazo Chaburrucazo Le estoy saltando un poco Yo no estoy diciendo Que yo no se lo sea ¿No te pones la lengua? Yo lo soy Yo no soy el chaburruco Pero este se siente Chavititito Porque yo tengo Treinta y tantos años Y me siento de treinta Él tiene treinta Treinta años Y se siente de dieciocho ¿Tú cuántos tienes? Treinta y siete Yo soy un señor Él es un chaburruco Yo soy un señor Lo acepto Soy un señor Otra cosa que les quiero contar De Gabriel Es que él siempre cree Que tiene la razón Sobre todo Y esto así O sea, no es como Que se quiere imponer Pero siempre le estamos Dialogando en algo Y él dice Su punto, su punto Ya terminamos el video Muchas gracias Otra cosa sobre el Fichis Precisamente habla sobre eso Y tiene un pene de ese tamaño Chiquitito Así así Pues yo Pues obviamente somos familia Y yo se le vi Así así chiquitito La última nota sobre ti Era Siempre ha querido ser como yo Pero jamás llegarán Ni a los talones ¿Ok? Ni a los talones No vas a llegar Jamás en la vida ¿Sabes qué? Te vas de mi casa Se acabó esto Se acabó esto Yo ya no voy a estar aquí Para despedida Vamos a hacer el reto Vamos a medir nuestros miembros viriles ¿Qué? Una última cosa ¿Te doy chance? No, ya no se me ocurre Ya se te ocurre ¿No? Ya no Soy perfecto en todo La verdad Se me borraba mi lista Que tenía el morme Ahorita Te borro Te borro Esto fue Las 50 cosas Sobre nosotros Que no fueron 50 Pero Lo acabé odiando 20 20 Pero pues Es buen Pariente Es buen pariente No, la neta Nos queremos mucho Vivíamos juntos En las noches dormíamos juntos Un día hasta lo abracé Pensando que era una muchachona Sí, eso es cierto Y le quería hacer ¿Cómo podías decir? Me quería ¿El marrano amor? Yo pensaba en una chiquieres No, neta Eso está súper raro Me abracó Y le dijo hasta nombre Ahí No vamos a decir Aquí están las redes sociales De los dos De los dos No olviden ver El siguiente capítulo más Del titis Y también El reto de fichis contra titis Que ya tenemos Lo vamos a grabar Pensando la gastritis Para esta semana Despídete Cierra la cámara Nos vemos amiguitos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!